La palabra y el tiempo Estoy aquí para presentar el próximo disco que estará con todos ustedes y conmigo el próximo día 28 de septiembre a las 20 horas en el Teatro José Monleón dentro del Centro Cívico José Saramago. En él pues ustedes vosotros os vais a encontrar con una playa de autores contemporáneos y clásicos del siglo XVI y XVII que he musicalizado y que sigue ligando lo que ya supuso hace tres años la primera parte de La palabra y el tiempo. Son poemas desde luego insustituibles en mi opinión sublimes que he tenido la suerte de melodear y por otra parte también he tenido la gran fortuna de contar pues con amigos impresionantes a todos los niveles. Son poemas desde luego insustituibles en el Teatro José Monleón en el Teatro José Monleón en el Teatro José Monleón. Las entradas se encuentran en entradas.com ya ustedes vosotros las podéis encontrar y la podéis pinchar para bueno para situaros donde más os interese. Y bueno vamos a estar pues con Pablo Guerrero, con Paco Ortega, con Jesús Márquez, con Laura Granados, con Paula Chantada, en fin con músicos de aquí inmejorables como Emilio Orejuela, con una coreógrafa y bailarina como es Patricia Domenech y este sueño que yo empecé a arrancarlo con 19 años, hoy que tengo 56, continúa estando ahí presente. En fin, La palabra y el tiempo es un homenaje, repito, que he querido hacer a todos los autores que a mí me han emocionado a lo largo de mi vida y se han convertido en canción y ojalá pueda también transmitirle esa misma emoción y conmoción a vosotros. Este es el disco que lo ha ilustrado Juan Carlos Mestre, un amigo mío, con una categoría literaria y una categoría de ilustración impresionante y bueno, ha hablado por muchísimos autores como Luis Alberto de Cuenca o también Fernando Lucini, un especialista dentro de la música de autor. Así que, bueno, poco más. Me he encontrado además en la feria del libro antiguo y ocasión, donde he tenido la posibilidad de firmar mi penúltimo poemario sobre la piel del agua, rodeado de amigos, como puede ser Concha, director Gómez, directora de teatro de aquí de Leganés, en fin, y otros autores, desde luego, tremendos, impresionantes y me encuentro muy feliz por esto que me encuentra en la plaza de la Fuente Onda, que es la que mejor me conoce y la que guarda mis raíces y toda mi esencia. Muchas gracias a Teleganés, a mi amigo José Luis López Manso y también, como no, a la Delegación de Cultura, que en este caso ha sido llevada y coordinada por Luma María Blanco, directora de bibliotecas. Muchas gracias y os espero el día 28 a las 20 horas, aquí en el Teatro José Monleón. Repito, las entradas ya podéis adquirirlas en entradas.com. Muchas gracias y un abrazo para todos. No quiero yo otra fama, otra gloria, no quiero, sino que se oiga en boca, de niños, motos, viejos, de damas y galanes, de parientes y afectos, este hombre hizo a Laura, y Laura es quien le ha muerto. Gracias. 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 Gracias.